Hola, buenas noches, muy bien, muy contenta. Pues con harto brillo. ¿Vas a hacer la arruinada? ¿Vas a cantar? ¿Cuál va a ser tu participación esta noche? Pues estoy como invitada y bueno, vengo en representación de mi disquera, de mi nueva disquera que es WGN, de la doctora Alonso. Es mi representante y bueno, pues vengo como invitada, al igual que mi compañero y amigo Eduardo Barajas. Ay, gracias. Venimos aquí a disfrutar de esta noche, de estos premios. Oye, ¿qué te parece que la señora Silvia, que es la presidenta justamente de la fundación, Rocio Van Kels, pues no puede estar presente por cuestiones de salud, por cuestiones de encuentros con los medios, que de pronto se trató de un altercado y pues decidió no venir? Es nuestra diva, la señora Silvia Pinal, yo la admiro mucho. Yo soy su fan, soy fan de esa época del cine de oro, de una gran diva como ella, que es orgullosamente mexicana para todo el mundo, una mujer que todos queremos y admiramos. Miriam, sin opacar la noche de hoy, que vas a disfrutar acá adentro, pues esta mañana se realizó una conferencia de prensa con Toñita, donde daba a conocer algunas cuestiones legales que estás enfrentando. No se realizó, mi amor, no se realizó el día, el día de hoy se realizó una audiencia precisamente porque hay una orden de restricción. Pero no es un tema del que, del que quiera hablar, porque bueno, ese tema ya se habló en donde, en donde se, donde se está llevando a cabo. Mi idea no es hacer una, una cuestión mediática de eso, es una cuestión que ya está en otras instancias legales. ¿Estás tranquila con el resultado que podrías hacer? Sí, mi amor, claro que sí, claro que sí. ¿Luego de todo esto has visto que el gente haya parado? No, mi amor, las pruebas ahí las tienes con ustedes. Y como te digo, no quiero hablar de ese tema. Yo nunca le he hecho daño a nadie y le deseo muchas bendiciones. ¿Hay algo más aparte de esta orden de restricción alguna de madrugada, Miriam? No, no, no. No, no. Quien hace las notificaciones. Y eso no depende de mí, ni de mi representante legal, ni nada de eso. O sea, eso es algo que sigue su curso. Pero bueno, como digo, vamos a hablar de temas más positivos. ¿Luego de todo esto has visto que el GED haya parado, que las burlas en todo caso se hayan detenido? Mi amor, vamos a hablar de cosas más bonitas. Ven, como de mi amigo Eduardo Barajas, que es un talentazo. No, muchas gracias. De la música, que viene mucha música nueva. Me está haciendo canciones el maestro Miguel Luna. Me voy a presentar el 15 de septiembre allá en mi tierra, en Monterrey. Estoy feliz por eso, porque me acaban de dar esa noticia. Y bueno, pues haciendo nuevo video que viene pronto, que se llama Dale Veneno, y que pronto van a poder ver. Gracias por ver el video.